Comenzó la cuenta regresiva para que comience la segunda versión del Festival Independiente Indivo. Aquí tenemos más detalles. Empezó la cuenta regresiva para que empiece la segunda versión del Festival de Cine Independiente de Bogotá, Indivo. El año pasado tuvimos una gran primera versión con más de 120 películas, 37 mil asistentes en diferentes escenarios y este año lo vamos a duplicar. Las películas es más o menos la misma cantidad porque la idea es traer las mejores películas del mundo del cine independiente. Una de las principales novedades será el Cinebus, el cual estará presentando diferentes películas por todos los rincones de Bogotá. Vamos a poder estar haciendo un recorrido por diferentes localidades para que la gente pueda salir frente a un bus con una pantalla en donde pueden estar 500 personas sentadas en una plazoleta o en un parque, sacan su ruana, su cobija, su cojincito, la silla y se sientan ahí al aire libre con la familia a ver una película. La idea es también estar en las cárceles con el Cinebus. Para este año se amplió el número de escenarios que recibirán esta muestra de séptimo arte independiente. Los escenarios sí van a ser de mayor alcance. Este año, además de los teatros donde siempre estamos que Cinemanía, Cine Tonalá, Cinema Paraíso, La 72, vamos a estar en el centro comercial andino en donde vamos a tener todo, pues nos vamos a tomar el centro comercial y vamos a estar ahí con dos teatros y vamos a tener el kiosco para la preventa. Indiebox, el espacio dedicado para las personas que les gusta la tecnología, estará presente durante toda la muestra. Un nuevo también tenemos que, pues 10 días de Indiebox, el año pasado solo tuvimos tres, o sea que no dimos abasto, no sabíamos que la gente iba a entrar como entró el año pasado, entraron mil personas diarias, entonces este año la idea es que de 10 mil a 15 mil personas tengan la oportunidad de entrar, es totalmente gratuito. Además, habrá invitados reconocidos para aquellos que quieran aprender y conocer un poco más sobre el cine. Indiebox se tomará la ciudad del 14 al 24 de julio para que viva su propia independencia con el cine. A todos mis amigos de Mañanas con Uno, un beso muy especial, los invito muy especialmente a que participen de Indiebox. Es nuestra segunda versión, va a estar enorme, vamos a estar activos durante 10 días del 14 al 24 de julio. A todos los espero, en el parque, en el teatro, en el Monumento a los Héroes, donde sea, pero espero encontrármelos por ahí.